¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de YouTube? Estamos aquí en un nuevo video Yo soy Chapo Plots Bienvenidos a mi fucking canal Bueno, en el día de hoy Vamos a estar enseñando Cómo grabar mis canciones Porque es por los que no saben Obviamente tengo un canal Donde grabo también Música, Strap Les voy a enseñar cómo grabo Porque yo grabo con mi teléfono Bueno, grababa Porque actualmente me acabo de comprar una laptop Y ya voy a empezar a grabar desde computadora Pero todavía no tengo tanto equipo profesional Les voy a enseñar lo que tengo Y para los que tienen celular Para que se enseñen cómo grabar Y pues pueden darse una idea De esto más o menos Así que vamos a ello Vamos amigos Este es mi espacio Donde grabo como pueden ver Esto Esto es cartón de huevo amigos Como les decía Esto es cartón Nomás he puesto hasta aquí Y pues esta pena lo puse Porque era la caca de la De la De la De la colapia Acabo de comprar aquí más caja de cartón Y esto no está Sujeto porque lo sostiene La chaqueta que está atrás Esto amigos Joder me andaba cayendo Con el bote de la ropa Esto es un armario Donde uno guarda ropa Por ejemplo acá está el otro lado Y ahí si tengo ropa Como pueden ver Ahora si pasemos a lo bueno amigos Que es lo que querían saber Al inicio Cuando empecé a grabar bien 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 las canciones Nada más grababa Con lo que es el puro teléfono Unos cascos Que son estos Bueno Estos no Porque he tenido muchos amigos Que los componen Así Pero antes lo único que hacía Era conectar Los audífonos Al teléfono Y el micrófono Pues es este Ya nomás lo ponía así Me conectó los audífonos La letra la ponía aquí Para hacer Para que me entiendan mejor Aquí está Poner la letra aquí Esto así Yo aquí Me ponía a cantar Obviamente tenía que cerrar El armario Para que estuviera Bueno pues entonces Ahora vamos a estar Pasando al teléfono Para que Vean como Porta un audio Un beat Y como Poner una canción Obviamente Para O como Abres una pista Para donde puedes empezar A grabar Y van a ver los efectos Que son los mejores Que trae la aplicación Y la aplicación Que yo uso Se llama Audio Evolution Mobile Que es esta Que está aquí Estoy enseñando Vamos a pasar ahora A la pantalla Para enseñarles Como importar un beat Y como Todo eso Así que pasamos A la pantalla Del teléfono 3, 2, 1 Pues bueno Bueno Ya pasamos aquí A lo que es el teléfono Como pueden ver Ese truco de magia No se lo sabe nadie Vamos a ir a la aplicación De Audio Evolution Mobile Esta la buscan Si quieren ya en YouTube Como descargarla Full Así Gratisito Show Completita Va a aparecer esto Vamos a aceptar Para importar Obviamente La canción En la parte De aquí Dice Project Presionarle Aquí Vamos a ir Donde dice Importar canción De base De datos musical Que sería Todo esto Como pueden ver Ok Le presionamos Buscamos el beat Como se llama Se llama Free Está aquí Está este Este es diferente Pero vamos a descargar Vamos a importar El que descargamos Así que lo buscamos No recuerdo Como se llamaba Drake Va a empezar con Es este Escucha Se hace Vamos a aceptar Ya está importando Como pueden ver Aquí ya quedó Importado El beat Entonces Lo siguiente Que tenemos que hacer Para agregar una pista Donde podemos empezar A cantar Es en La cortecita Aquí Donde dice Esto de más Esto de aquí Se lanza a presionar Y después Vamos a dar Donde Dice Añadir pista De audio Ok Le presionamos Dice Cuando quieres desear Ahí tú Dice que Desear Dos o tres Yo voy a añadir Dos Porque va a ser Una La principal Y la otra Para hacer Los scrubber Y toda eso Segunda voz Y para poder grabar Selecciona La pista O sea Por ejemplo Si le presionan Este Le presionan En esa parte Le van a presionar A lo que es Este botoncito Después de que se ponga Rojo ese botón Ya cuando quieran Empezar a grabar Le van a picar aquí Y al final Para cuando terminen De grabar Y quieran Ya hayan terminado Pues lo que grabaron Le pican aquí Y ya después Te explico Qué más sigue Entonces Hacemos los pasos Presionamos La pista Presionamos acá Ya se pone un rojo Y presionamos aquí De verdad No No me voy a dejar grabar Entonces Déjenme Porte el video Para poder Grabarles un pedacito Y más o menos No se dan una idea Ok Entonces Deja el arreglo Y ya pasamos A lo último Para terminar Con este video Bueno 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 Pues aquí como pueden ver Ya tengo grabado De hecho aquí Este Eh El audio Vamos a escucharlo poquito No sé si se puede escuchar Si no déjalo hacer Con los iPhones Vamos a escuchar No se puede escuchar Bien Pero vamos a arreglar Esto Así que ya que hayas Cantado tu voz Y ya ves todo esto Vamos a hacer lo siguiente Presionamos aquí Sobre el track Nos vamos a ir Hacia las bolitas Que están acá abajo Esta de aquí Vamos a ir A esta que está ahí A ver Escucha un poquito bajito Así que vamos a subir El volumen Para subirlo Este Tenemos que darle Aquí en esta Manejilla La vas moviendo Al volumen Donde tú veas Que queda Perfecto Así que yo lo voy a estar Subiendo un poquito aquí Presionamos Compresor Porque se había puesto Compresor en otra línea Así que damos Compresor Next Otra vez acá Efectos Y le recomiendo Que pongan este efecto Que se llama Tuning Booster Reverb Este le va a dar Un efecto Genial Entonces aquí Lo que voy a hacer Es bajarlo Como a un Nueve Ocho Más o menos Entre ocho y diez Y lo voy a poner así Next Vamos a escuchar solamente Lo que es El puro Audio Sabe que vengamos Viendo la música En toda mi web Andamos yo en prensito Con todo dominico Siempre rimando Yo siempre lo digo Yo no voy para abajo Mi primo Ya Ya Tengo este estilo Que es muy Caprón Nadie me para Y pues eso Es lo que yo le vengo poniendo Más o menos A mis canciones Y así tu hay que ponerle Autotune Aquí está Es el que se evoca El tune Este Pero sinceramente No te recomiendo No se escucha muy bien Presa como si fuera El robótico Y la verdad Eso no me gusta Ya si quieres hacer Una segunda voz Igual Le pidas al track De acá abajo Ya le presione Le das aquí Y empiezas a grabar Y ya Haces los soniditos Y nomás le bajas El volumen Porque Va a estar alto Y donde no escuche tanto Y ya eso Tú lo vas jugando Con esto Ahora Por ejemplo Para eliminar un ruido Que no te haya gustado Simplemente Va a ser Lo siguiente Van a ir En el beat Para acercar Hacia la línea Que quieren Simplemente Con los dos dedos Hacen acercamiento Por ejemplo Aquí pueden Escuchar bien Un respiro Entonces Lanzar aquí Donde dice Sprit Que es para cortar Le presionan Le dan Donde quieren cortar Manualmente Le dan así Y otro aquí Le dan esa Donde dice Stroll Para que no se mueva La pista O lo que hayas grabado Ahora Para eliminar Simplemente Tenemos que dejar Presionado La parte Donde está recortado Le damos aquí Le damos Donde dice Eliminar Que sería aquí Entonces Eliminar Ya quedará así Ahora si Escuchamos Para ver si no escucha El Si alcanza de escuchar Un pelín Entonces Hacemos Zoom 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 Y Ahora vamos a darle Donde dice Edit Bueno Presionamos Edit Y ahora Simplemente Queda Recortarlo manualmente Miren Como lo agarro Y recortamos Un poquito Perfecto Regresamos Scroll Para que no se mueva Como digo Y así Quedaría así Y pues hasta aquí Llega el final De este video Espero que Como les dije En el clip anterior Que les haya servido De ayuda Para comenzar En sus canciones Esto ha sido todo amigos No olviden suscribirse Si no estás Si es la primera vez Que ves mi video No olvides suscribirte Dejar tu like Compartir con tus amigos Para llegar a los 400 Suscriptores Ya faltan Nada más Como 90 Y tantos Suscriptores O sea que Si todavía falta Un buen Pero si todos Nos ayudamos juntos Pueden llegar a esa cifra Yo estaré subiendo Videos más seguidos Y de lo que ustedes Me pidan acá abajo No solamente va a ser Como este tipo Porque yo sé Que de tanto Este tipo Puede llegar a aburrirlos Por eso Vamos a estar Variando el contenido Vamos a hacer Romas también Como antes Y pues Así que Eso es todo Hasta ahorita Me miren Por un próximo video Yo soy Chapa Chau Chau